Amor mío, tu rol escogido, no sabe guardar secretos de amor Ya me dijo, estoy en la gloria de tu intimidad No se vaya a decir que me quieres, no me vuelvas loca con esa verdad No piensas, no me hagas que yo me desfelicino Cuanta envidia, soy pa' despertar A tus ojos me espalda en mi vida No te pongas mis alias, quiero lanzarte un besito de la intimidad No olvidaba decir que te amo con todas las gracias Que el alma me da, que algo amado, que no digan nunca que viví un cañón. Cuanta envidia se va a despertar, cuantos ojos nos van a mirar, la herida de todas mis horas. Que el alma me da, que algo amanecí, que algo, con todas las fuerzas, el alma me da, que algo amado. Que el alma me da, que algo amado, que algo amado, que algo amado. Que el alma me da, que algo amado, que algo amado.